Pues muy buenas a todos gente, otra vez estamos aquí en Minecraft Este... No lo dejé donde estábamos, ha aumentado Varias cosillas Estoy en una casa, como pueden ver Eh... Quité todo lo que estábamos haciendo Y empecé a hacer esta casa para que no se aburrieran Ahorita les enseño lo demás Este... vamos a dormir Para que sea de día Este... pues adelanté todo el... Pues la casa y todo Ahorita se los muestro Para que no se les hiciera tedioso Porque realmente ocupé unas Cuatro horas, cinco yo creo Para terminar esta casa Y ese hoyo que vemos ahí Ahorita se los enseño Más o menos, entonces no quería que se aburrieran Este... Viendo todo el cambio Aunque a lo mejor les hubiera gustado Este... Pueden dejarme en los comentarios Eh... conseguí varias cosillas Conseguí muchas cosas, cambié todo Realmente, tengo una allá arriba Y aquí abajo igual Tengo una vista muy padre Pienso hacer algo A lo mejor una caída al agua Rapidísima Una modo... Modo escape Por así decirlo Y bueno, vamos a... Y bueno, vamos a... A ver Bueno, esto... Ah, ese es improvisado Esa granjita es improvisada Lo hice aquí Y bueno, esta... Esta casa está como construida en un panel Y está como flotando Como pueden ver He pensado ponerle como madera que baje Pero se ve feísimo Ya lo intenté Y se ve muy feo Se ve feo Raro, no sé Este... ¿Qué más les iba a enseñar? Ah, bueno, esto es por afuera Así se ve por afuera Ahorita les enseño esto De aquí al lado Ese es agua Para lo de allá Este... Entonces, esto es por fuera Es una casa chica Pero realmente ¿Para qué quiero una casa tan grande? Los cofres Ahorita De improvisado está ahí Pero pienso hacer uno Un... Como una casa aparte O como una bodega Y ahí voy guardando todos los cofres Y todo lo que necesito Ahora, esto También este... Cabe el hoyo No esté muchos picos Este... De hecho ya no tengo hierro Para hacerme un pico de... Este... Hierro Me falta acabar todo esto Ahorita lo hacemos Para terminarlo de esta piedra Lo vamos a hacer ahorita En este episodio Y el piso también Puse estas escaleras Para llegar hasta allá Este... Bueno, hice este hoyo Para llegar al piso rápido Porque desde la montaña Era muy difícil Entonces aquí tengo Uno... Un horno Y una crafting table Por cualquier cosa Que se ocupara rápido Pues ahí está Ahí saqué este carbón ¿Qué más? Y pues aquí ya Pienso hacer un puente De aquí a allá Así como Para no andar cruzando Todo el agua Aunque pues tampoco Toma mucho tiempo ¿No? Pero para que se vea más Más bonito ¿No? Más cuco Este... Pues sí Pienso hacer un salto De ahí al agua ¿No? Y así no No tener que también Bajar todo eso Y que solo sea como Una subida ¿No? Este... Pero no sé Igual y no lo hago Lo estoy pensando todavía Entonces Esto, todo esto También lo pienso hacer De ese mismo material Pero Imagínense hacer todo esto De ese material Quitar todo el bloque Y ponerlo de ese material Cansaría y aburriría A lo mejor ¿No? También Este... Planeo hacerlo Fuera de cámara Ahorita les enseño Un puente Que hice a... A los árboles Que estaba plantando Ya saqué Más semillas de árboles Para plantar Este... Y pues... Este es el puente Que hice De esta montaña A esa Me costó muchísimo Casi me muero Dos veces Este... Aquí en estos hoyos Pienso poner Unas escaleras Escaleras invertidas No sé si me... Entiendan Bueno, luego les enseño Este... Entonces Hice este puente Que me costó Me costó bastante tiempo De hecho me... Tomó unas... Eh... Unas dos horas Yo creo Sacar la madera Y irlo perfeccionando Para que se vea como Tipo rústico No sé Como un puente colgante Realmente No tengo idea Pero bueno Aquí están los árboles Que fui plantando Y sacando A ver si me dejan salir No, no van a dejar salir Vamos a dejar que nos pase Pues aquí fui plantando Los árboles Para... Para ir sacando La madera No, ya después Lo pienso Aplanar más Pienso Ponerlo más bonito Pero... Por ahora Lo tengo así O la gallinita Por ahora Lo tengo así Entonces Este... Porque estaba Más al pendiente En la casa Y el puente Para que me... Para que pudiera llegar Rápido aquí A los árboles Porque era una Molestia ir bajar Todo eso Y luego subir Todo esto Perdía mucha comida Y tiempo Entonces Pues hice esto ya Nos ahorramos tiempo De ahora en adelante ¿No? Este... ¿Qué más? ¿Qué más he estado haciendo? Ah, pues mi cuarto Está un... Un tanto... Pues aburrido Muy equis No tiene nada Una vela por ahí Una torcha Una camita Y pues nada más ¿No? Tampoco sé qué más ponerle ¿No? Unos libros No sé Algo Entonces vamos a quemar Este... Dos de estos completos Dos stacks Completos Para... Para... Hacer de ese tipo De bloques Que vimos allá Tengo dos de hierro Como les dije Este... En lo que se quema Vamos a ir en busca De más minerales Para hacer mis herramientas Que ya se me están acabando Y... Y pues nada más Ir a explorar A ver... A qué... Mina Puede ser esa mina de ahí Aunque creo que ya la explore Explore una mina Una mina explore Para sacar hierro Pero creo que Ya está explorada Ahorita se las enseño Ah... Bueno Bajemos Todavía falta terminar Esta parte Y el piso Pero eso ya no es gran cosa Todavía falta todo esto Pero eso ya lo haré Después Detrás de cámaras Aunque... No sé si preferirían Que lo hiciera En cámara Porque... No sé si se aburrirían Demasiado Este... Y entonces Pues igual Me gustaría saber su opinión Vamos a ver la mina Creo que esta es la mina Que yo ya había visitado A ver si tiene torchas O algo Algo que indique Que yo ya hubiera estado aquí Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Permítanme Ok... A ver... Ok... 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 Ah si Esta ya la visité Porque aquí están Porque aquí están Estas escaleras Que yo hice A esta otra mina Que igual ya está explorada Y se ven las antorchas Entonces vamos a ver ¿Dónde está mi casa? No me quiero perder A ver... Eso Vamos a... Según no me acuerdo La... De donde venimos De donde reaparecí Era de allá ¿No? Porque ahí está el desierto Una arañita No quiero que me ataque Y creo que de día No atacan De todos modos Pero no me quiero arriesgar Este... ¿Cómo se llama? Entonces vamos a ir A explorar A otra mina O otro lugar A ver si encuentro A ver Aquí hay uno Aunque... Nada Es puro... A ver acá De este lado Uh... Oh 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 Vamos a bajar Ahí Pero con cuidado Porque puedo caer Y no quiero morir No ahora A ver Pico Aquí está Más tierra 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 Esto Acá Esto ahí Eso ahí Ah no Sí Ya había caído Esto es mío Eso no es No tiene nada La mina Según me acuerdo Este ¿Qué más se hace? Creo que me caí En video No me acuerdo No me acuerdo si me caí Y fue en video Cuando lo grabé Pero ya me había caído ahí Entonces esa mina Ya está explorada Al agua Boom Muy bien ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a esperar a que se acabe Un poco más la comida Para poder tomar Tomar Poder comer Este... ¡Uy! Uf Pensé que me había caído El vacío Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah que voy a esperar La comida Para poder Aprovechar más El... Pues ahora sí Que la comida ¿No? El pan Vamos a ver Si hay una mina Dentro de una montaña Vamos a checar Se ve un poco raro Mi casa ahí flotando Pero... No sé cómo hacerle Para... Que se vea... Ah... Pues normal ¿No? Pero... En sí Sí me gusta Se ve padre Tiene buen diseño Pero... Eso... Todo eso que sale Se ve un poco extraño Un tanto extraño ¿No? Este... ¿Qué más? Ah... Ayer planeaba subir este video Este... Y apenas... Lo van a tener Yo creo... Que hasta el... Hoy lo estoy grabando En... A ver permítame Hoy lo estoy grabando En... En martes Yo creo que lo tienen Para el miércoles O el jueves ¿No? Este... Escuchaba un sonido raro Creo que soy yo O más bien las gallinitas Eh... ¿Qué está diciendo? Ah... Entonces... Pues he tenido varios problemas Me compré unos cascos nuevos Con micrófono Pero... Mi computadora no tiene Este... La entrada para micrófono Y... Audifonos independiente No sé si me explique Pero entonces Mañana voy a tener Que ir a buscarlos Entonces... He estado tratando De buscar unos... Audifonos Más bien un... Como un convertidor Un conversor ¿Cómo se dirá? Un... Un adaptador Esa es la palabra Un adaptador Para mis... Cascos nuevos Pero no... No he podido Porque no... No es el tipo de... De adaptador Que busco Entonces... Ya lo voy a ir a conseguir Eh... ¿Qué más? Pues aquí está la mina Esta mina vamos a ir Mi casa está para allá Entonces salimos de aquí Y mi mina va a estar Justo enfrente de la mina ¿No? Vamos a ir a explorar Aquí carbón Me falta... Ya me está empezando A hacer falta el carbón Por todo lo que voy a estar Quemando para... El... Subterráneo ese que hice Como túnel Ah... Mmm... He estado pensando Poner de ese tipo De nuevo Ítem que hay No sé cómo se llama Se llama... Algo de bajo... Bajo el agua O algo así Entonces he estado buscando eso Para poder ponerlo En... En el túnel Y que se vea un poco más bonito ¿No? No se ve ahí con las antorchas Todas raras Y... Este... ¿Y qué más? Algo les iba a contar Ah, sí Mmm... He encontrado un juego Voy a... Traerles al canal Un juego Seguramente Ya lo conocen mucho Este... Es... Castle Crashers Creo que si lo dije bien Este... Ese... Permítame Ok Ese juego Este... Pues es De... ¡Ay! Un arquero Es de... Pégale Perdón Es como de edad media Con espadas Y eso Y eso a mí me llama mucho la atención Un arquero Y no me di cuenta ¡Ay! Ya me vio Corran, 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 corran Ahora le tengo mucho miedo a los arqueros Porque pegan durísimo Corren Y ahora pegas No puedes pegar así rápido ¿Sabes? Tienes que estar Pegando lento Y he visto que el hacha pega más Seis Y nueve Pega muchísimo más que la espada Eh Pero no sé si sería Como redituable El... Pegarles a Achazos Eh... No veo nada No traje madera Bueno, vamos a ver Vamos a... Otro día regresaremos a esta mina Espero acordarme Este... Y ahorita vamos a mi casa Ya se hizo de noche Entonces hay que apurarnos A correr a la casa Porque salen Enemigos Y no quiero morir Entonces quedamos que mi casa Estaba para acá, ¿no? Ok Entonces vamos para allá Les estaba comentando De Castle... Castle Crashers Este... Y que era... Pues que es un juego Que quiero traerles al canal Corre, corre, corre El creeper Eh... Un juego que quiero traerles Al canal Eh... Entonces no sé si Grabarlo ahorita Eh... Directo De aquí como Estoy grabando esto Irme a grabar El Castle Crashers O... Simplemente ya me perdí O simplemente Esperarme otro día Y grabarlo ya Con los cascos mejorados Y... Tirón ¿Verdad? Este... Con los cascos nuevos Eh... Vamos a comer Es de que alguien De la distancia Con los cascos nuevos Probados y todo Para tener mejor calidad De audio Y... Al micrófono igual Eh... ¿Qué más? Pues nada más Vamos a... A mi casa Que ya la perdí Y... Y siempre me pasa Siempre, siempre Que juego con mis Amigos O cuando salgo de mi casa Y... Muy lejos Suelo perderme Y... Es súper estresante Porque luego No tengo ni idea De a dónde Tengo que ir Siento Hace muchísimo Que no me pasaba Pero Dejé de jugar Minecraft Y como que Perdí el toque No sé Dejé de De orientarme En Minecraft Entonces Ahora tengo que estar Buscando la Casa para Voy a estar rodeando Todo esto A ver A ver qué encuentro A ver si encuentro Mi casa Porque La verdad Creo que ya me perdí Y feo Entonces vamos a ver Ah... ¿Esto ya le había pasado? No me acuerdo Ahí está mi casa Excelente Uff Pensé que ya me había perdido Pensé que iba a tener Que caminar más Uy, uy, uy El arquero me dispara Vamos a bajar Con cuidado Para no perder Mucha vida O espero que Nada de vida Vamos, vamos, vamos Muy bien Ahí hay algo de luz Vamos a ver Qué hay ahí de luz Creo que fui yo Una vez que puse Una antorcha ahí Porque no veía nada No me acuerdo bien Veamos Ah, es una mina Pero creo que yo Ya la expliqué Ah, no Es lava Uff Hay lava en mi montaña Eh, ah Vamos a ver Cómo subo Vamos a hacer Que la madre naturaleza Me ayude Vamos Para acá Para acá Para acá Sube, sube, sube Venga Vamos por aquí Por la orillita Ollita Vamos por la orillita Ah Venga Pienso traerles varios juegos Al canal Para No traer puro Minecraft Aunque No creo que les disguste Que traiga puro Minecraft He pensado He pensado traerle muchos Juegos de Shooters Primera persona FPS Pero Siento No sé todavía Qué tipo de Este Pues de audiencia Tengo, ¿no? Entonces Vamos a dormir ahorita Entonces no sé Qué tipo de Contenido suba Y si sea apropiado Para Eh Tipo de público Que tenga, ¿no? Aunque igual Y puedo hacer la prueba Y si no les gusta Pues ni modo Ya no lo podré subir más Este Mira Aquí tengo más Ya no lo subiré más, ¿no? Por eso no hay problema Por eso este canal Es dedicado a ustedes Para que ustedes Me vayan diciendo Más o menos Qué es lo que les gusta Qué es lo que quieren Que les traiga Al canal Qué quieren ver Eh El tipo de juegos Que les gusta Indies O no sé De disparos Cosas así, ¿no? Eh Ah Me acuerdo ahorita De una vez Ya me acordé Bueno Ya me enseñaron Cómo hacer un escudo Un escudo Se hace con Esto Así Así mero Listo Ya tenemos un escudo Y nos bloqueamos Ahí Nos bloqueamos Tenemos la espada Y nos bloqueamos Espadazo Y nos bloqueamos Espadazo Y nos bloqueamos Entonces Así va a ser Más o menos La técnica Vamos a ir Por ese pan Ese A ver Aquí tengo Las semillas Esto que está aquí Que ya está bien Vamos a presionar Shift Un arquero No quiero que me mate Vamos a sacar El arco El arco El escudo Vamos a dejar Que se queme Un poco Se murió Pensé que iba a aguantar Más Pero no El fuego Le daño Bastante Bueno Vamos a apretar Shift Para no morir Y vamos a ir quitando Esto Todos estos Que ya están Como medio cafés Bueno Estos son los Que ya se pueden Quitar Ok Todos estos Todavía no Les falta A todos Los que siguen En verdecito Los que tienen Café hasta arriba Son los que Se pueden quitar Entonces vamos A quitar Todos estos Y a replantar Con sus semillas Lo que nos Dieron Bueno Vamos a hacer Pan Me gusta mucho El escudo Te puedes Cubrir Con cualquier Cosa Con cualquier Item que tengas En la otra Mano De hecho Creo que También te puedes Poner el escudo En la espada O cualquier Cosa Y así Puedes estar Picando Y atacar No No puedes Es de adorno Bueno Pensé que Podías ponértelo Y atacar Mientras Tienes Oh vamos A hacer esto Vamos a juntarlos Para que dure más Pensé que Podía juntarlos Para que Bueno Ponerme la espada En este slot Para Tener la espada Y atacar Y en el otro Poder picar Pero pues no No se puede Muy bien Ya hacemos esto El pan Ok Ponemos esto En el inventario Vamos a agarrar Esto Que ya se acabó De cocinar Vamos a poner Más carbón En el horno Vamos a llenarlo Muy bien 64 Que es el máximo Y Falta Hacerlo Muy bien Se hace así De esta manera Vamos a ponerlo así Vamos a 16 16 16 16 16 8 8 8 A ver Por qué no lo hacemos así Vamos 42 64 Muy bien No importa si sobra o no Eh De todos Vamos a necesitar Muchísimo Para todo lo que falta Del túnel Si ahorita sobra Pues no importa Ya no dejé estas semillas No importa tampoco Ay ay Que hago Que hago Que hago Ponte aquí Muy bien Vamos a bajar Estoy pensando En hacer un sistema Para bajar rapidísimo Desde aquí Pero Con agua y todo Pero No sé Como que no me No me atrae mucho Esa idea Bueno vamos a poner esto Vamos 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 Todavía me falta muchísimo Yo creo que con 60 Con todo lo que hicimos Si nos va A Alcanzar Y a faltar De hecho Vamos Sigamos Vamos a subir Otros Dos escalones Muy bien Ok Ok Oh oh Creo que lo hice mal Eh A ver si llego Ah Ay Ah Casi muero Muy bien Para ver si no Shift Para quedarnos Quietos En la Escalera Y así no nos va Me gusta Vamos ahorita Mientras Vamos a poner En el piso Ahorita que tenemos Y nos sobra Aunque igual A ver Primero chequemos Cómo se ve Ay Muy bien Chequemos Cómo se ve Ah pues no se ve Tan mal Se ve todo Estilo Moderno Como Como un túnel Moderno Como esos Raros Llenos de tierra Y piedra Por donde sea Entonces así se ve Entonces así se ve más Como bonito No Que más Una mina He pensado Ir a hacer una mina Pero propia Así igual un túnel Super Adentro Hacia Adentro del piso Y después Al nivel 12 Creo que es el diamante Cabar derecho Cabar bastante derecho Entonces Ups Entonces así podré Conseguir diamantes Porque quiero ir al nether Y conseguir cuarzo Aunque también el cuarzo Me va a costar sacarlo Porque Según yo me acuerdo Picar el cuarzo Nada más te da Uno de Pues de cuarzo El bloque de cuarzo Que picas Que es como rojo Con blanco Te da nada más Uno de cuarzo Y Y pues necesito Cuatro Para hacer un bloque De cuarzo Y pues para hacer Todo lo que pienso hacer Si voy a necesitar Bastante cuarzo Yo creo que voy a hacer A farmear eso Bueno Lo del cuarzo Detrás de cámara Fuera de cámara Y Pero lo del nether Eso si lo vamos a ver Vamos a Entrar al nether Ahorita vamos Vamos a la mina Es que ya no quiero Tengo Vamos a la mina No importa Vamos a tener que ir a la mina Y sacar Recursos Porque ya Me urgen Ya me urgen Demasiado Vamos a hacernos otro pico Porque este está a punto de morir Me faltó El Los dos palitos Para el mango Muy bien Este Comida Antorchas También necesito antorchas Carbón Ven a mi Vamos a llevarnos Dieciséis Que se van a ser Treinta y dos No Sesenta y cuatro Porque te dan cuatro Ok Eh ¿Qué más nos podemos llevar? Una cubeta de agua Nos vamos a llevar Por si hay lava Y hay que Tirar agua Para no morir ¿Qué más se puede llevar? Pues no nos llamamos Tierra ni piedra Porque ya podemos sacarla De la pared Y de cual De cualquier lado Y Y no morir Ok Vamos para allá Vamos a llenar nuestra cubeta de agua Espada ya tengo Según yo recuerdo Estaba para allá Muy bien Vamos para allá Para eso quiero la bajada Precisamente Para este tipo de situaciones Es que quiero esa bajada de agua Para no tener que andar Viendo todo esto Y a ver En donde caigo A ver si no me ando Lastimando Ya vi carbón ahí Pero Vamos a dejarlo Por ahora vamos a dejarlo Entonces Cuando nos falte Ya sabemos donde conseguir Pero por ahora Lo vamos a dejar Vamos a subir la Montaña Aunque A ver Vamos a abrir un poco ahí No me gusta hacer esto Pero bueno No me gusta abrir las montañas Así Pero pues se necesita ahorita ¡Ay! Ahorita se necesita Es justo y necesario Acá Vamos a ver ¿Para qué me complico la vida? Vamos a ver ¿Cuánto tiempo nos ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Vamos a ver Todavía tenemos Como cuatro minutos Para poder hacer cosas Un poquito más ¿No? Igual y Y hago un poquito más Dejo que se alargue un poco más El video Ok Aunque si estábamos Bastante lejos Ahora que estoy viendo Si estábamos Bastante lejos De mi casa Bastantito Bastantito De hecho Es que hay mucho creeper ¿En qué? Vamos a regresar a la casa Y buscar una mina Más cerca Porque eso está Atascado de creepers Y no quiero que exploten Por aquí Anden haciendo Desastres naturales Y agujeros En donde sea A ver Vamos a donde Vamos para acá Vamos a rodearlos Nuestra casa está justo En nuestras espaldas ¿No? Muy bien Ok Ahí casi muero Ok Vamos Siento que ya Estoy muy lejos De casa Aquí estaba ¿No? La mina Ok No Vamos a bajar Híjole Qué difícil situación La mina Vamos a rodear Vamos a acertar Por aquí Como chapulines Point 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 Ok Opa Entonces ¿Para dónde está mi casa? Para allá ¿No? Muy bien Excelente Aquí creo que estaba La mina Espero que sí Está aquí Porque si no Ah No está Ya la perdí Ven Es lo que les decía Hace rato Eh Que les estaba Explicando Sobre Eh Que me perdí En minecraft Ahora Y pues justo Es lo que parece Me estoy perdiendo No encontro la mina Que había visto Hace dos segundos Bueno No hace dos segundos Pero hace casi nada Creo que aquí está Sí aquí está Y según mal recuerdo Mi casa estaba Para allá Esperemos que sí ¿No? Bueno Vamos allá Vamos a correr Para apurarnos un poco Al fin tenemos comida Para que no se les haga Tan tedioso Muy bien Aquí fue donde nos quedamos Vamos a Acá Hay que revisar bien Si no hay Y no hay nada Venimos en vano Ya se rompió Muy bien Había una mina Más atrás ¿No? Justo al ladito De esta A ver Veamos Me acuerdo Que había una mina Y decidí irme Por esta Pero Ah Era acá afuera ¿No? A ver Vamos a comprobar Que tan mal O bien estoy Ah Perfecto Si era bien Vamos a ver Una torcha Carbón Ok Ya No hay nada Venga Vamos a quitar Todos estos bloques De De carboncillo Vamos La canción La música de Minecraft Me gusta muchísimo Es muy bueno Es muy bueno Muy bien Los deje de escuchar un poco Esa canción Aunque no la puse yo Pero Pues es Minecraft ¿No? Siempre es bueno Escuchar una buena música ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno ahorita Ya creo que ya será Suficiente carbón Por ahora Vamos a checar A ver si hay hierro Yo normalmente En mis juegos Normales Saco Todo lo que veo Todo el carbón Lo saco Pero por ahora No lo voy a sacar Porque No quiero aburrirlos Entonces pues Ni modo No voy a tener que aguantarme Esta mina Igual estaba vacía Hace mucho Hace mucho que no encuentro Minas Que realmente Estén Muy profundas Y un creeper Muy profundas Y Y este Y grandes Que tengan así Varios Ven El escudo me defendió Muchísimo Del ataque del creeper Casi no me hizo nada De daño Más que me dio corazón Fue lo que alcancé a ver Miren Aquí hay otra mina Lo que alcancé a ver De daño Que me hizo Y ya me lo recuperé A ver Vamos a ver Si aquí hay más profundidad Porque escucho Una corriente de agua Pero creo que Ah miren Aquí está A ver Vamos a ver Vamos a quitarnos Las tijeras Que no las ocupamos Ahorita Vamos a poner Una antorcha aquí Vamos a quitar Esto de acá Y vacía También Bueno Ya sabemos Donde hay más carbón Por si nos hace falta En todas estas minas De aquí Hay carbón Que nos hace falta Venir a picar Pero Sigo sin encontrar Nuestro tan Apreciado Mira Aquí hay más Aquí hay más carbón Vamos a poner una antorcha No Ahí no Aquí Un creeper Que no me vea Escondete Bajo el agua Ok Bueno Pues yo creo que Vamos a dejarlo por aquí Permítame Si vamos a dejarlo por aquí Vamos Este En tiempo bien Ya les enseñé Las dos Tres minas Que Pues pudimos ver Hasta ahorita Porque no Pues no hubo realmente Casi nada Nada más hubo carbón Y El hierro Que estoy Super necesitado No hubo Bien Aquí está mi casa Ahora si me orienté No hubo del hierro Que yo ocupo O bueno Más bien hierro Eh Y pues Será buscar Fuera de cámara Oh Aquí hay más carbón Si es cierto Se me había olvidado Ay Oh tonto Este Pues será buscar Fuera de cámara Porque no encuentro Realmente Otro Otro Este Otro Otra mina Cerca Porque si no Tendría que caminar Muchísimo Y La verdad Espero no perderme Porque si no Me frustraría Frustraría un buen Muchísimo Y Y pues no quiero Perder mi casa Que me costó muchísimo Todavía le falta Hacerle mejoras Igual pueden decirme Alguna idea Sobre Cómo mejorar La Pues la La casa ¿No? Podemos ponerle Varias cosas No sé Alguna Sala de estar Algo ¿No? Para que no se vea tan vacía Porque ahorita Realmente estoy Vacío de ideas Para eso Me falta hacer Esas escaleras Eso lo hacemos En el otro video Voy a ir abriendo Todo el piso De allá atrás Del Túnel Que quedamos Quedó pendiente Vamos a abrirlo Vamos Bueno voy a abrirlo Detrás de cámara Este Fuera de cámara Y En el Siguiente video Lo vamos a terminar De tapizar El nuevo De Estos Este De estas piedras Pero bueno Entonces Hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Mi nombre es MZGoldenCero Pueden seguirme En Twitter En Arroba Este MZGoldenCero Y Nos vemos Hasta la próxima Chao MZGoldenCero Gracias.